Bienvenidos al Congreso Mundial de Abogados en este panel sobre Arbitraje de Inversión. Es un gusto para ustedes y nosotros, supongo, estar en la ciudad de Barranquilla, huésped de este magnífico Congreso. Y en compañía de prestigiosos panelistas, expertos en estas materias. En primer lugar, nos acompaña, y este va a ser el orden de exposición de los panelistas, la doctora Marta Elena Ruiz, Secretaria General de Telefónica para Hispanoamérica. Ella nos hablará introductoriamente del Estado de Derecho, del régimen de inversiones y del desarrollo económico. En segundo lugar, el doctor Alberto Madero, decano de Derechos, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, representante de la Cámara de Comercio Internacional para América Latina entre 2019 y 2021, gerente de Arbitraje de la Refinería de Cartagena y abogado en ejercicio de Arbitraje Nacional e Internacional en Bogotá, Houston y Nueva York. Nos acompaña, virtualmente, desde Madrid, España, Diego Santacruz, socio de la firma de abogados LCS y jefe del Departamento de Arbitraje de Inversión del Reino de España de 2013 hasta hace unos pocos años. También está con nosotros conectado virtualmente el doctor Álvaro Galindo, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, socio de la firma de abogados Carminiani Pérez Abogados, miembro de la lista de árbitros del CIADI y de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y profesor de la Escuela de Leyes de Georgetown. El doctor Camilo Gómez es el siguiente panelista, actualmente director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, destacado abogado y figura pública nacional. Nos acompañará también, remotamente, el doctor Liu Xiaohong, quien hará una presentación de su currículo en su momento. Hablar del arbitraje de inversión es hablar del Derecho Nacional de las Inversiones, que involucra la responsabilidad internacional de los Estados y algo muy importante, que es el derecho de acción internacional de particulares. En esto, se advierte una similitud con el sistema de derecho humanitario internacional en lo que respecta al último punto. Y hablar del Derecho Nacional de Inversiones se exige hablar un poco del concepto de inversión, entendida esta inversión extranjera como una transferencia o erogación de activos tangibles e intangibles en un Estado anfitrión bajo algún tipo de control por parte del inversionista extranjero. ¿Cuál es el punto medular de este régimen de inversiones en el marco del arbitraje de inversión? Las garantías de protección a la inversión. Y sobre esto se va a hablar en este panel profusamente. Los temas de propiedad, de derechos de propiedad y libertad contractual, los estándares de protección internacionales, el trato nacional, la extensión de ese trato, el trato justo y equitativo mínimo, los temas relativos a las privaciones forzosas del derecho de propiedad y sus medidas equivalentes o conocidas como expropiaciones indirectas. Todo esto hace parte del repertorio de esta disciplina que los panelistas van a ilustrar para el auditorio presencial y virtual que nos acompaña. Cabe decir algo interesante y es que el derecho internacional de inversiones viene siendo mirado como un contrapeso necesario, un contrapeso internacional o un correctivo internacional necesario frente a los posibles abusos de los estados frente a los inversionistas. Y en este sentido es muy interesante contar con la experiencia como panelistas de personas que han estado al frente de agencias del estado y también de abogados en ejercicio y árbitros que han estado desde la perspectiva de los inversionistas interviniendo en procesos de arbitraje internacional de inversiones. Sin más preámbulos, le paso la palabra a la doctora Marta Elena Ruiz quien, reitero, hará unas reflexiones sobre el estado de derecho, las inversiones y el desarrollo económico. Bienvenida, doctora Marta Elena. Muchísimas gracias, Mauricio. Es para mí un gusto, un placer compartir contigo este espacio y con tan importantes panelistas. Muy buenas tardes a todos. Empiezo mi intervención afirmando que el estado de derecho hace posible el desarrollo económico. El estado de derecho busca generar cohesión social y cooperación. Su efecto es un sistema jurídico que protege entre otros y para el efecto que nos ocupa, el derecho al desarrollo, la propiedad y el contrato. Esto es, las formas efectivas de generar riqueza social. En otras palabras, un sistema jurídico no solamente establece los mecanismos de resolución de conflicto, también busca generar y da y genera oportunidad de desarrollo. Aquí quiero retomar la palabra cooperación para resaltar que en materia de inversión productiva, una de las formas más importantes es, o uno de los elementos y palancas más importantes es justamente la inversión extranjera. Y es que la inversión extranjera, a su vez, es una de las formas más importantes de cooperación supranacional. Y aquí la primera conclusión es el estrecho vínculo que hay entre la inversión extranjera y el desarrollo económico de un país. Hay que resaltar en este punto lo que es una inversión a largo plazo de las inversiones a corto plazo o inversiones especulativas para resaltar que las inversiones a largo plazo generan vínculos con el desarrollo nacional, fortalecen el sistema productivo, robustez en el sector real, crean empleo y fomentan la transferencia de tecnología. Entonces, vemos cómo es innegable también que un Estado de Derecho puede atraer o desincentivar la inversión que es muy importante cuando un inversionista llega contar no solamente con un entorno empresarial con una manera fácil de hacer negocios incluso con estabilidad política los inversores miran también analizan que se cuente con un sistema legal que ofrezca las garantías suficientes para generar confianza económica y jurídica. Y hablando y al mirar esto Estado de Derecho desarrollo económico inversión extranjera como palanca de desarrollo quiero hacer referencia al estudio sobre inversión que se presentó en el 2020 en Ginebra en el marco de las Naciones Unidas y hay una de las cosas que se resaltaba era que los países con índices más altos de bienestar eran justo aquellos países que tenían mayores niveles de inversión extranjera y a su vez eran receptores de inversión extranjera. Entonces vemos la estrecha y necesaria relación que hay en esto. Decía yo que para los inversionistas son muy importantes las garantías que se ofrecen y que encuentran a través de los sistemas jurídicos para generar confianza económica y confianza jurídica. Hoy en día en el Estado de Derecho se establecen dos sistemas sobrepuestos diríamos los ingenieros dirían sistemas redundantes son dos niveles de garantías en el primer nivel pues está claramente los sistemas de resolución de controversias internos y hay un segundo nivel es un segundo nivel que se ha desarrollado con el arbitraje internacional. Entonces vemos como hay una armonización ya del derecho internacional de inversiones y del derecho local. es muy importante que esa armonización a que lleva hay un respeto por la autonomía y por el ordenamiento jurídico nacional pero para el inversionista es una garantía importante saber que cualquier disputa en torno a la inversión tendrá la posibilidad de ser vista resuelta a la luz del derecho internacional de las inversiones aun cuando esa disputa haya sido desestimada en el derecho local bajo las reglas y los estándares de los tratados de protección si no me fallan mis cuentas Colombia tiene 19 tratados de protección de inversión de los cuales todos pues permiten el arbitraje internacional de inversiones es una figura que ha ganado mucho peso de mucho realce que goza de muchísima confianza es una garantía muy importante de segundo nivel pero muy importante para la inversionista dada su transparencia y su independencia el incremento que ha tenido las disputas que se someten a los tribunales de inversión ha hecho claramente esto tiene pues digamos en contraposición a la pertinencia a la transparencia y a la confianza que genera pues tiempos muy demorados para ver la decisión final que se toma en uno de estos tribunales en estos tribunales y su consecuente claramente costo en cualquier caso Mauricio decirte que el mejor arbitraje es el que no sea en materia de inversión lo mejor siempre será de inversión extranjera lo mejor siempre será que el estado receptor y el inversor tenga la capacidad de resolver de manera directa las contingencias que le son propias a la situación de inversión y para eso claramente tiene que haber un ambiente que lleve a un cumplimiento de normas cumplimiento del contrato comunicación fluida y el mantenimiento de políticas incluso en situaciones de coyuntura en cualquier caso y ante la realidad del conflicto siempre importante será mantener las mejores relaciones muchas gracias gracias marta helena nos parece muy importante par de aspectos que quiero destacar en primer término cómo el funcionamiento cabal de un estado de derecho es un factor decisivo de atracción o repulsión de la inversión extranjera cómo existe y es un dato interesante que nos acabas de presentar una correlación directa entre el estado de bienestar y la inversión extranjera y rematado con una sentencia muy contundente el mejor arbitraje es el que no se da queriendo con ello la panelista destacar el clima de confianza como un activo principal para la atracción justamente de la inversión extranjera muchas gracias doctora martelena ruiz enseguida viene con nosotros el doctor Alberto Madero cuya presentación ya se hizo y me permite darle directamente la palabra adelante doctor Alberto bueno Mauricio muchas gracias buenas tardes a todos los asistentes bueno yo le voy a hablar de un tema que puede parecer un poco aburrido porque es un tema procesal le voy a hablar de las reformas al todo el régimen que regula el código de conducta aplicable a árbitros y bueno me parece importante que estando aquí en el World Law Congress pues como no vamos a hablar de una de las iniciativas de transformación de todo el régimen arbitral que avanza en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión y en el marco de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional que muchos de ustedes conocerán como el CENUDMI desde 2016 en estas dos instituciones se adelanta un ambicioso proyecto de establecer un código de conducta que trate de homogeneizar o de recoger todos los distintos códigos particulares que Estados partes han plasmado o bien en sus tratados internacionales o en reglas de centros de arbitraje entonces esto es lo que está avanzando desde 2016 en el marco del CIAD y en el marco del CENUDMI y creo que es bastante importante porque hoy en día vemos y disculpenme que utilice esta palabra pero una pandemia de recusaciones y ya uno no sabe qué circunstancias generan recusaciones en un tribunal arbitral y si bien muchas de estas recusaciones son fundadas y hay que interponerlas bueno todos los que hemos litigado creo que sabemos que a veces las recusaciones se utilizan como una táctica dilatoria de estos procesos y lo que hacen es demorarlos y encarecerlos entonces de este código de conducta y en interés del tiempo voy a destacar básicamente tres aspectos el primero es que en el código de conducta que se está negociando en el marco del CENUDMI bueno hay que aclarar este código aplica como lo dije anteriormente a árbitros pero también a jueces y me preguntarán por qué jueces si no hay una corte que falle sobre asuntos sobre arbitrajes inversionista de Estado porque hay propuestas por ejemplo de la Unión Europea los que nos acompañan de la Unión Europea sabrán que hay una propuesta de la Unión Europea y sus países miembros de crear un órgano permanente una corte permanente de arbitraje un sistema de apelación permanente de arbitraje entonces la idea es que este código en un futuro también aplique esta corte pero para efectos prácticos me referiría solo a las obligaciones que aplican a los árbitros entonces en primera medida hay una obligación en el sentido que todos los árbitros deben ser independientes e imparciales pues eso eso es algo parecería un poco obvio pero una de las innovaciones yo creo que de este código es que también impone limitaciones al ejercicio de múltiples roles por parte del árbitro por ejemplo en un caso una persona puede ejercer de árbitro y en otro caso puede ejercer de un abogado de parte o de un experto legal entonces esto es lo que pretende regular el código y me dirán ¿por qué? porque estas situaciones pueden crear conflictos de intereses por ejemplo hay un caso muy famoso de Telecom Malasia contra Gana en donde un abogado una de las partes apoyaba todo su caso en un laudo de un arbitraje inversionista estado y uno de los árbitros en ese caso estaba demandando la nulidad de ese preciso laudo claramente aquí esos múltiples roles del árbitro en un caso como abogado de parte y en este como árbitro podía generar un caso de conflicto de interés y también el otro riesgo que generan estos múltiples roles es la apariencia de una conducta inapropiada ¿no? de pronto oye ¿cómo se ve que un árbitro que esté conociendo una disputa en donde interviene un estado A contra un inversionista B pues se gane la vida litigando en contra del estado A entonces también eso puede generar unas percepciones de llamémoslo de crisis del sistema entonces básicamente hay como tres hay tres propuestas que se están analizando una prohibición absoluta de ejercer estos múltiples roles o una prohibición limitada en donde los árbitros no puedan ejercer otro rol en casos similares donde se tratan asuntos legales sustancialmente similares a los de los casos que él conocen casos en donde se refieran al mismo tratado de inversión y en estos casos aplicaría la prohibición y en otros casos simplemente lo que se y otra de las propuestas es que se le imponga al árbitro la obligación simplemente de revelar que está actuando en esos distintos roles en los casos similares y aquí básicamente se le deja las partes luego la carga de evaluar si esta circunstancia del ejercicio de múltiples roles puede generar un conflicto de interés y así recusar al árbitro aquí hay como unas consideraciones personales yo en cuanto a una limitación absoluta que es lo que proponen algunos estados miembros pues yo creo que hay que tener mucho cuidado porque una limitación absoluta pues puede generar barreras a la entrada de nuevos árbitros y esto afectaría también un poco la diversidad geográfica diversidad de género porque a veces es muy difícil y sobre todo una persona joven decirle oye si tú quieres ser árbitro pues solo puedes dedicarte a ser árbitro y no puedes ejercer la profesión representando a otras partes entonces esto también puede ser una barrera de entrada muy muy grande por eso creo que cualquier restricción debe ser razonable y me inclino de pronto por apoyar un poco que sea una limitación solo limitada a casos que efectivamente estén relacionados que es lo que quiere atacar el sistema circunstancias que puedan generar conflictos de interés y otra innovación también muy interesante del código y aquí brevemente para no extenderme es una obligación de revelación bastante amplia en donde los árbitros tienen que revelar cualquier arbitraje en el que estén participando inversionistas de estado esto esto le da un poco de transparencia al sistema para que las partes también analicen si en estos otros casos potencialmente también puede surgir un conflicto de interés y sobre todo porque en el arbitraje yo sí creo que el nicho de los abogados que se dedican a arbitraje internacional es muy reducido entonces es muy común ver abogados de parte también ejerciendo como árbitros pero no necesariamente por ese solo hecho y aquí cito a un tribunal y con esto concluye en el caso de SGS Pakistán no por ese solo hecho es que hay un conflicto de interés se necesita de algo más y bueno yo con eso concluyo mi intervención y me encantará comentar lo que de lo que hablen los otros panelistas gracias Alberto este tema que ha desarrollado el doctor Alberto Madero es crítico porque nada menos se está hablando de la integridad de la confiabilidad de un tribunal arbitral es decir sobre la independencia que termina siendo el entorno necesario para el desarrollo de un arbitraje imparcial es muy interesante lo que el doctor expone sobre los múltiples roles de los árbitros y la necesidad de que hayan regulaciones estrictas al respecto que no debe confundirse si le entendí bien con los papeles que puedan jugar los árbitros también en el ejercicio de su profesión particular puesto que de contar con unas limitaciones absolutas como la denomina o extremas se estarían creando barreras de acceso para el ejercicio de la función arbitral para el segmento de las conversaciones que se desarrollarán entre los panelistas reservo el tema relativo a la hipótesis de una corte internacional de arbitraje doctor Alberto en su momento le pediremos que nos amplíe y si usted gusta dar algunas opiniones al respecto con nosotros desde Madrid España el doctor Diego Santa Cruz quien está conectado a través de las tecnologías de comunicaciones confirmo si el doctor Santa Cruz está escuchándonos y si le escuchamos igualmente bueno Mauricio muy buenas tardes muy buenas tardes en Colombia buenas noches aquí en España yo digo perfectamente pero yo tengo mucho retorno si es posible solucionarlo tecnología bueno si no fuese posible avanzo adelante Diego vale perfecto como te he comentado muchas gracias Mauricio por presentarme y yendo directamente al punto de mi intervención es contar la experiencia que tuvo el Reino de España durante estos últimos años con respecto a la avalancha de arbitrajes de inversión que tuvimos y la respuesta que dio el Estado frente a esos arbitrajes de inversión para relatar esta breve historia nos tenemos que remontar al año 2004 2008 donde el Reino cuando el Reino de España realizó una política muy activa de atracción de inversiones nacionales y sobre todo extranjeras para el desarrollo de las tecnologías distintas tecnologías renovables en España a través de una tarifa regulada una prima que también podemos denominarlo como un subsidio estable permanente que garantizase un retorno adecuado a los inversionistas durante la vida útil de la planta de las diferentes plantas renovables lógicamente lo que sucedió fue que en el año 2009 como consecuencia de la crisis financiera dio lugar a digamos a que el sistema eléctrico español en su vertiente financiera entrase casi en el colapso para que nos hagamos una idea el déficit acumulado que existía sobre el año 2009 2010 se acercaba a los 30.000 millones de euros de déficit acumulado esto en un contexto de crisis global y una necesidad que la economía española de la crisis hizo necesario acometer una reforma integral del sistema eléctrico revisando la totalidad de los ingresos y gastos del sistema siendo el principal gasto de ese sistema las primas a las tecnologías renovables que cual suponía pues un importante porcentaje de los gastos del sistema eléctrico en cuanto se intentó ya acometer esta reforma del sistema eléctrico intentando respetar los principios generales del derecho español sobre todo el concepto de respeto a las expectativas legítimas de los inversores eran necesarios reducir los retornos de dichos inversores pero manteniendo el principio troncal sobre el cual se había desplegado todo el desarrollo de las renovables todo nuestro sistema regulatorio que era al principio que estas inversiones tuviesen una rentabilidad evidentemente cuando se diseñó todo este sistema de esta reforma se esperaba que íbamos a tener una fuerte litigiosidad a nivel nacional lo que nadie se esperaba es que íbamos a tener una fuerte litigiosidad a nivel de arbitrajes de inversión de la nada alguien algún despacho de abogados muchos despachos de abogados a la vez desenvolveron un tratado multilateral de inversión llamado tratado de la carta de energía donde permitía donde se incluía la cláusula arbitral y someter a los estados firmantes a demandas de arbitrales de inversión por parte de los distintos inversores esto fue un auténtico tsunami os puedo decir que en un periodo de tres años el reino de España recibió cuarenta más de cuarenta demandas de arbitrajes de inversión más esto para un país como España era increíble hasta la fecha únicamente habíamos recibido una demanda de arbitraje de inversión el famoso asunto Macecini pero realmente éramos neófitos en esta materia desconocíamos las implicaciones con estos cuarenta arbitrajes de inversión se puso en tela de juicio se movilizaron el objeto de la cuantía de los arbitrajes alcanzó la cifra de más de ocho mil millones de euros en arbitrajes lo que se pueden imaginar la contingencia que esto suponía para el Estado pero al margen de la cifra económica había un riesgo todavía más importante que era el riesgo reputacional para el Estado se estaba en tela de juicio poner si España era un país donde se respetaba los principios de las inversiones y en particular si era un país donde existía seguridad jurídica no había cambios normativos en los cuales no se respetaban las expectativas legítimas de los inversores pues entre este escenario la realidad es que a nosotros al Reino de España y a la coercia del Estado ante el general al Reino de España y a nosotros en particular nos cogió absolutamente desprevenidos era como la sensación que les puedo transmitir era como un barco que se adentraba en la niebla y no sabíamos cómo nos iba aunque qué nos iba a deparar por tanto se tuvo que hacer frente a esta situación y los principales problemas que teníamos que afrontar eran los puedo resumir en seis puntos uno desde luego era necesario hacer frente a la defensa procesal ante esa situación lo que se articuló fue un mecanismo de colaboración público-privada donde los servicios jurídicos del Estado fuesen apoyados en los primeros momentos por un despacho de abogados externos con gran conocimiento de la materia que nos apoyase en algunos arbitrajes para hacer frente a esta avalancha que teníamos tenemos en cuenta que eran 42 arbitrajes de inversión era fundamental que en todos esos arbitrajes los argumentos que defendiese el Reino de España fueran exactamente iguales una desviación en una sola contestación de una demanda suponía que el arbitraje número 23 nos íbamos a encontrar que España estaba cambiando su visión fue un trabajo improbable desde el punto de vista jurídico pero esto no fue el principal problema que tuvimos cuando tuvimos que afrontar estos cuarenta y tantos arbitrajes de inversión nos encontramos con otro problema adicional que nunca habíamos tenido que es la financiación de todos estos arbitrajes si bien el Reino de España ya tenía pagado los abogados éramos funcionarios públicos del Estado teníamos que contratar a equipos de peritos que quien se dedica a este mundo de los arbitrajes sabe perfectamente que los peritos a veces cobran más los despachos de abogados era necesario articular una labor de imprenta enorme como ejemplo les puedo decir que tuvimos la imprenta de dos departamentos ministeriales colapsada durante dos años era necesario una labor logística y de preparación de las pistas extraordinaria para la cual tampoco estábamos preparados un problema ligado a ello era la contratación administrativa esto tener tal volumen de arbitrajes de inversión exigía una mecánica de yes on time es decir la contestación con todo el aparataje necesario de informes periciales y demás tenía que estar en un momento preciso y adecuado por lo tanto ahí teníamos un inconveniente terrible que somos administración pública y por lo tanto sometidos a la ley de contratación pública por lo tanto nuestra flexibilidad a la hora de contratar servicios tanto a reprobacía como peritos etcétera etcétera fue muy complicada otro aspecto tremendo que tuvimos que afrontar fue la cooperación entre los distintos departamentos ministeriales esto planteó muchísimos problemas sobre todo en las fases de producción de documentos donde era necesario articular las respuestas dadas por distintos departamentos ministeriales o incluso por presidencia del gobierno como anécdota nos pidieron en algún arbitraje nos pidieron que desvelásemos las actas del consejo de ministros que son secretas y hubo que desvelarlas hubo un trabajo de coordinación tremendo en esta materia otro punto trascendental de esta batalla y perdonen la expresión que estoy utilizando fue la batalla mediática y ahí vimos la deficiencia que tenía el Estado de intentar hacer frente a las distintas observaciones que los distintos medios de comunicación hacían en relación a las políticas del reino de España pero el principal problema que afrontábamos era nos estábamos adentrando en un camino donde íbamos a perder todos los arbitrajes realmente y quiero ser sincero teníamos una desconfianza absoluta en el sistema arbitral consideramos que era un sistema hostil era un sistema hecho a medida de los inversores era un sistema donde nuestra lengua de español iba a quedar reducida a un segundo plano en fin todas las digamos las consideraciones iniciales que se tiene cuando hay un miedo absoluto a lo desconocido sin embargo el principal cambio que tuvimos fue hacer frente a este problema considerar que esto no es un mecanismo que está frente a los estados sino que es un medio de solución de controversias en donde los estados tienen que participar deben participar adentrarse confiar en el sistema y una vez que estamos dentro intentar mejorar ese sistema una vez que conseguimos cambiar ese chip de integrarnos en el sistema arbitral y pelear todas nuestras demandas desde dentro del sistema la verdad que tuvimos un éxito increíble yo es decir hasta hace poco en términos porcentuales de la cantidad reclamada se habían ganado el 80% de las reclamaciones y la semana pasada se recibió un laudo arbitral donde se ganó en fase de jurisdicción un procedimiento arbitral cuyo importe eran 1.200 millones de euros sacó un auténtico éxito pero yo creo que la mejor no solo desde el punto de vista económico fue importante sino que en la medida que nos integramos dentro de la dinámica de lo que son los procedimientos arbitrales España no solo consiguió un importante éxito económico desde el punto de vista de reclamaciones económicas sino que consiguió algo que al principio estaba en tela de juicio y era el principal riesgo que tenía España que era el riesgo reputacional con estos laudos aparte de ganar que se ha evitado al contribuyente español tener que pagar unas importantes cantidades de dinero se ha puesto de manifiesto que España es un país seguro para realizar las inversiones que nuestros cambios regulatorios se ajustaron a los estándares internacionales de protección de los inversores y eso creo que fue el mayor éxito pero al mismo tiempo Diego Diego discúlpame los estados cambio si perdón si Diego Mauricio si agotamos este segmento tú muy interesante lo que estás hablando para un desarrollo en los minutos próximos en la siguiente ronda y te quiero proponer ya que tú has tratado estos temas que hablemos también sobre los poderes discrecionales de los árbitros en la aplicación e interpretación de disposiciones de los BID y una propuesta que tú tienes o una idea que tienes sobre el recurso de anulación pleno como para los siguientes segmentos si te parece bien perfecto muchas gracias gracias a ti Diego muy amable el director de la el perdón el doctor Álvaro Galindo desde Quito Ecuador nos acompañará hablando de un tema muy sugestivo es el relativo a la experiencia de su país de Ecuador en su retiro y reincorporación al CIADI las lecciones que esto deja para los países hemisféricos para cualquier país Álvaro mucho gusto tienes la palabra tienes tus siete minutos gracias muy buenas tardes con todos doctor Mauricio ¿me escuchan bien? si estamos escuchando bien doctor Álvaro adelante perfecto muchas gracias yo tengo bastante retorno así que voy a sacarme el micrófono de la oreja para poder hablar sin distracción y en principio quiero agradecerme al doctor Mauricio y a todos los organizadores de este evento por permitirme dirigir unas palabras al distinguido foro efectivamente como ya lo anunció el doctor González yo quisiera comentar con ustedes la experiencia del Ecuador y en particular el reciente retorno del Ecuador al convenio de arreglo de diferencias relativas a inversiones es el convenio social esta fue una noticia que fue muy comentada en los foros internacionales de inversión y en particular en los foros de arbitraje internacional en materia de inversiones y las razones para que este evento haya sido comentado en el contexto internacional es porque el Ecuador fue el segundo estado en la historia del convenio CIAI que denunció ese instrumento internacional el Ecuador denunció el convenio CIAI en julio del año 2009 y de conformidad con el propio texto del convenio seis meses más tarde subió efectos y el Ecuador dejó de ser parte del convenio CIAI anteriormente poco antes Bolivia había denunciado el convenio CIAI y posteriormente un par de años después me parece que en el año 2012 Venezuela es el tercer estado en denunciar el convenio entonces Ecuador es el primer estado en la historia del convenio que retorna luego de una denuncia de dicho convenio la historia muchos de ustedes seguramente la conocen hace más o menos 12 años atrás cuando se produce la denuncia la administración del estado ecuatoriano en esa época el ejército tomó una posición bastante defensiva frente al sistema internacional de protección a la inversión extranjera que se veía de alguna manera acorralado por una serie de reclamos internacionales que fueron presentados en cadena por varios inversionistas extranjeros principalmente en el sector de los hidrocarburos en materia petrolera y también en el sector de la generación de energía eléctrica esos reclamos conllevar que el estado representado por el ejecutivo no solamente denunciara el convenio CIADI en ese momento sino que en los casos específicos tomara también actitud particular en cuanto a la defensa de esos casos ustedes revisan los casos de aquella época en materia petrolera en muchos el estado ecuatoriano presentó demandas reconvencionales en contra de los inversionistas que finalmente en algunos casos tuvieron éxito demandas reconvencionales por daños ambientales contra las compañías Burlington una compañía americana contra la compañía Perenco una compañía francesa y que dieron resultados finalmente esas contrademandas en donde se encontraron responsabilidades en esas compañías por daños ambientales en el sector de la basenía ecuatoriana una vez que cambia el gobierno hace pocos meses en el Ecuador por el presidente Guillermo Lazo y como lo había anunciado ya desde su campaña en la aproximación de estas administraciones diametralmente distinta hay una gran apertura a la inversión extranjera y uno de los primeros pasos como un mensaje muy importante de esa presidencia fue el retorno del Ecuador al CIA lo primero que hace el Ejecutivo es firmar el convenio CIA a través de una delegación que se le otorga poderes plenipotenciarios a la embajadora del Ecuador en Washington para que firme el convenio días después el Ecuador a través del Ejecutivo notifica a la Corte Constitucional ecuatoriana con dicha firma y solicita que se autorice proceder a la ratificación sin que medie la aprobación previa de la Asamblea Nacional del Ecuador la Corte Constitucional coincide con el criterio del Ejecutivo y concluye que efectivamente para la ratificación del convenio CIA por parte de la República del Ecuador no se requiere la aprobación previa de la Asamblea Nacional que es nuestro Congreso y días más tarde el Ecuador deposita el instrumento de ratificación si no me falla la memoria el 4 de agosto pasado y el 3 de septiembre de conformidad con el convenio CIA y 30 días más tarde de su depósito el Estado ecuatoriano otra vez es parte contratante cumplen los derechos y obligaciones bajo dicho instrumento ahora bien ¿cuáles son los efectos de este retorno? primero que por supuesto el Ecuador podrá ser nuevamente un actor importante en materia de disputas bajo tratados y contratos de inversión administrados bajo el convenio CIA los primeros que son los tratados creo que va a tomar algún tiempo para que veamos esos efectos porque como ustedes recordarán en la misma administración a la que me refería antes se denunciaron prácticamente todos los tratados bilaterales de inversión de los cuales el Estado ecuatoriano era parte y el ejecutivo actualmente ha anunciado la negociación de nuevos tratados tanto de inversión como tratados de libre comercio con capítulos de inversión para poder someter diferencias con inversionistas extranjeros a la traje CIA sin embargo la puerta inmediata para el ejecutivo en este momento es la posibilidad de firmar convenios o tratos de inversión extranjera en avias como hidrocarburos como energía eléctrica energético en general minero etcétera en donde puede incorporar cláusulas de solución de controversias inversionistas de Estado sometiéndose al convenio extranjero sin necesidad de pasar por la negociación de un tratado internacional ni de la aprobación previa que probablemente se discutirá si es necesaria por parte de la asamblea nacional esos son los efectos puntuales y un efecto en cadena que en algún momento nos planteábamos con el doctor Mauricio González cuando discutíamos la alcance de esta charla y con esto termino era si esto puede generar algún efecto con los países de la región como Venezuela como Bolivia que le anunciaron el convenio sea en su momento yo creo que en principio no creo que lo que puede producir como efecto es un gran interés de la inversión en la región o que viene a la región de estos países andinos frente a lo que está sucediendo actualmente en países como Perú o las expectativas de lo que pueda suceder en Colombia o de lo que pueda suceder en Chile y se ve al Ecuador hoy en día es migable una inversión extranjera y si el Ejecutivo puede seguir dando pasos importantes no solamente a nivel de tratados internacionales sino a nivel doméstico con su administración de justicia local con su transparencia con una lucha contra la corrupción creo que todos de esos serán mensajes importantes para la comunidad internacional en materia de inversión muchas gracias doctor gracias a usted doctor Álvaro Galindo interesante y reveladora la experiencia que usted nos relata realmente las tensiones entre el derecho interno y el derecho internacional de las inversiones y el arbitraje de inversión es un punto muy importante para destacar sería muy interesante analizar posteriormente el impacto que esto puede tener en las actitudes de los diferentes gobiernos a partir de cierto tipo de preconceptos xenofóbicos frente a la inversión extranjera etcétera que puedan conducir a una especie de abanderamiento político frente al arbitraje de inversión estoy seguro que nuestro próximo panelista agradeciéndole al doctor Galindo el doctor Camilo Gómez también hará unas presentaciones sobre la experiencia de Colombia como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la experiencia de Colombia en comparación a lo que vivió Ecuador y vive Ecuador posteriormente con sus nuevas actitudes y posiciones frente al sistema de arbitraje de inversión y las lecciones que esto deja doctor Camilo Gómez para tanto Estado como inversionistas a partir de la experiencia que ha tenido Colombia tiene usted la palabra doctor Camilo Gómez es para nosotros un gusto presentarlo en este panel muchas gracias doctor Mauricio usted que me ha acompañado en varias batallas en esta vida estamos otra vez aquí juntos tratando de contar lo que a Colombia le ha servido y le ha fallado en un sistema como este lo primero que encontré hace unos años al llegar a la agencia fue esa discusión que sobrevive creo que más política que jurídica sobre si un Estado debe tener o no tratados de protección de inversiones y debe ser o no parte de un centro como el CIADI o un CITRAL para resolver o para estar en arbitraje de inversión desde el primer momento a mi juicio dije el arbitraje de inversión es sano genera un buen mensaje al inversionista le da seguridad jurídica al inversionista y se la da al Estado y hoy después de tener ya los primeros laudos frente a Colombia creo que estoy más convencido todavía que tenemos que seguir teniendo arbitraje de inversión no es una posición política es una posición jurídica de seguridad y de tranquilidad jurídica para los inversionistas y lo podemos hacer porque además a Colombia le ha ido bien en el arbitraje de inversión aquí creo que las cifras hablan por sí solas Colombia tiene hoy 13 arbitrajes de inversión vigentes que valen cerca de 10 billones de pesos y en comparación tenemos demandas en lo interno por 430 billones de pesos es decir nuestro problema grande no está en el arbitraje de inversión tenemos 334 mil demandas contra el Estado a nivel nacional en lo interno y segundo muchas de esas son también inversionistas extranjeros pero segundo los mensajes positivos de seguridad jurídica se transmiten con los mecanismos cuando hay incertidumbres políticas el inversionista necesita unos escenarios de mediano y largo plazo que se les ofrece por ejemplo el arbitraje de inversión a Colombia le ha ido bien porque creo que se han hecho las cosas de la mejor manera posible hemos tenido ya varios laudos cinco o seis laudos de los litigios que costan tres mil ochocientos millones de dólares es decir del orden de los varios billones de 15.8 billones de pesos hemos perdido de los tres mil ochocientos millones de dólares 20 millones de dólares es decir hemos tenido tasa de éxito del 99.5 por ciento en cuanto a la comparación de valores versus pretensiones valores de los laudos versus las pretensiones hoy en lo interno tenemos casos y tasas de éxito similares cuando la agencia interviene la tasa de éxito en los casos es del 85 por ciento claro son una proporción mayor de casos la tasa de éxito nacional ha pasado de un 32 34 por ciento según esté con colpensiones a un 54 por ciento y en la relación condena pretensión estamos en una tasa promedio de de 14 por ciento de lo que tiene que pagar el estado frente a las pretensiones en los casos que pierde aquí hemos ganado todos los casos menos uno y en el que perdimos se aspiraba a 700 millones de dólares y únicamente perdimos 20 millones debo hacer una advertencia aquí está Marta a mi lado y los comentarios que puede hacer no se refieren al arbitraje de inversión que tenemos con la compañía a la que Marta representa pero obviamente alguno caerá que hemos obtenido positivo varios varios logros con un modelo mixto de contratación de firmas extranjeras con obligatoria presencia de abogados colombianos con obligatoria aplicación de idioma español y selección de árbitros que hablen y lean español para los efectos de la interpretación probatoria hemos logrado en casos tan famosos como el de Electricaribe que se le reconozca al estado la legitimidad para intervenir las empresas de servicios públicos consideraron que la medida de intervención de Electricaribe por ejemplo era una medida idónea y razonable que además de ser razonable buscaba garantizar un servicio público y por lo tanto era una garantía para los ciudadanos un caso que se creía casi perdido lo logramos logramos darle la vuelta pero además de eso algo muy importante que dijo el tribunal internacional es que no se trató la medida de intervención de Electricaribe no fue una medida desproporcionada fue una medida acertada dijo el tribunal y obviamente en otros términos no se trató de una expropiación es decir la intervención no es expropiación igualmente creo que dejó muy claro algo para los inversionistas y es que el inversionista que llega tiene la obligación de acuerdo con el tribunal a hacer un due diligence adecuado no es aquí que llegue y que envió un due diligence por encima no Electricaribe sabía temas tan sencillos como el hurto de energía en la costa y eso hace que su legítima expectativa sea medida de una manera distinta a como fuera medida si hubiera hecho una diligencia mucho más profunda en cuanto a todo pero además los tribunales han dicho en otros de los casos que no se trata que el arbitraje de inversión no implica una corte de apelación no es una corte de apelación bajo ningún motivo y eso es importante porque no se puede convertir en una cuarta instancia como nos ha pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aunque es un sistema supletivo acaba siendo una cuarta instancia y por último para terminar este breve tiempo hay uno que quiero resaltar no es a un laudo es una decisión en jurisdicción y responsabilidad apenas en el laudo en el caso de Coro donde dice expresamente que los ecosistemas sensibles como los páramos merecen una protección especial y que además las medidas de protección que el Estado colombiano realizó para evitar la minería en los páramos fueron no solamente razonables sino también adecuadas y sustentadas en la legalidad y en las normas constitucionales internas esos son pues algunos de los principales logros un tiempo corto para discutirlos para presentarlos pero como verán Colombia no solamente se ha ahorrado plata sino ha logrado un apoyo a nivel de tribunales en todo su contexto jurídico supremamente valioso Gracias doctor Camilo un tiempo un lapso breve en el que usted nos ha hablado del éxito que ha tenido la República de Colombia en materia de arbitraje de inversión y la posición del gobierno nacional expresada a través de usted de confianza en el sistema de arbitraje de inversión y de recomendación de este mecanismo tanto en cuanto ataña al Estado como a la confianza al inversionista extranjero con nosotros está por vía de conexión la experta Liu Xiao-Hung Welcome to the World Law Congress Thank you Chairman Distinguished the panelists ladies and gentlemen it gives me great honor and pleasure to address the World Law Conference 2021 as the only Chinese panelist in this session I would like to approach the topic of investment arbitration from the perspective of the One Belt One Road Initiative which has exerted quite some influence on dispute resolution since it was proposed by China in 2013 therefore I have chosen for myself the following topic the ISDS reform the way forward under the One Belt One Road Initiative One of the important premises for my discussion is that the existing ISDS mechanism requires reform as we all know the most popular way to settle an international investment dispute is through arbitration with the international center for settlement of investment dispute which was formed on a basis of the 1966 Washington Convention with the 164 signatory and contracting states Washington Convention and ICSID sit at the core of the investment arbitration field and contribute to protecting the private parties rights and uphold its law for interest against the host countries However, if we look at the latest research on ISDS the prevailing opinion is about the reform of this mechanism mostly due to the so-called legitimacy crisis This crisis originated from the lack of consistency in arbitral awards and lack of consideration for public interest among others in the view of some developing countries ICSID speaks for the investors from developed countries and as a result of this unfairness some contracted states including Bolivia and Venezuela lost confidence in the mechanism and decided to drop out of it where some non-contracting states such as India Brazil and South Africa choose to limit or eliminate the application of ISDS by updating the bids and domestic laws The reasons behind this crisis are threefold First, the design of ISDS mechanism has its similarities with that of the commercial arbitration which may not be a good fit for handling the legal relations between a private party and a sovereign state Some scholars even proposed a decommercialization drive from ISDS reform Second, the existing window in the mechanism is not enough to right the wrong The announcement of the arbitral work can only be based on five grounds that sit in the convention all of which are related to procedural frauds Third, objectively considering that the international investment treaties usually focus more on the protection of investors and under the influence of the notion of non-infergement of any lawful personal rights the arbitrators may subconsciously lay more emphasis on the protection of investors' interests This tendency may play a bigger role when the discretion of the arbitral tribunal is manifested due to the broad and virtue of definition of the rights and obligations of parties in international investment treaties In these circumstances every player in the arena will need to make choice besides developing countries developed countries such as the USA are recognizing the legal risks of the mechanism as a response for example the European Union in the 2015 Transatlantic Trade and Investment Partnership called for the establishment of an investment court by sovereign states So far the response proposals and actions can be summarized into the foreign trade solutions First, we could de-tomalize commercialize the ISDS mechanism by establishing investment dispute resolution institutions based on the concerns of sovereign states such as an investment court Second, we could rely on existing commercial arbitration institutions to weigh in the resolution of investment disputes in this regard ICC SSC SIAC and many other arbitrary institutions have made an effort Third, we could reform ICSIID to preserve the dispute resolution goals which is ongoing right now As the Wonder World Initiative has brought about abundant investment opportunities and ensuring potential conflicts what is China's choice moving forward This should be a pertinent question because here with influence of the pandemic from January to July 2021 the amount of non-financial direct investment from Chinese end process in the countries along the world and roads totals over 33 billion RMB As a legal professional my suggestion for China in terms of ISDS reform solution is a combination of the above three options namely first China should continue initiative in the reform of ISDS In this regard in 2019 Chinese government has submitted its opinion to Ansechol about ISDS reform coring for the establishment of a standing appeal mechanism the enhancement of the power of arbitrators appointed by parties the improvement of a rule concerning arbitrators the promotion of ADR in settling investment disputes the inclusion of the compulsory initiation before arbitration and the increase of transparency of third party funding etc. Considering that there are still many non-contracting countries around the belt and road to ICSID China should work with the OVOR government and take action to establish a comparatively stable OVOR investment in this regard I believe the proposal of the European Union about setting up an investment court is a viable option it is important that this investment court should feature in international efforts diversity and cooperation third in new bids between China and OVOR countries investment arbitration by commercial arbitration institutions could be concluded as a dispute resolution method until now the bids mainly opt for arbitration with ICSID as more and more arbitration institutions in China offers investment arbitration such as Shanghai Arbitration Commission Beijing Arbitration Commission and proposed new crowds in bids may offer more possibilities for countries to successfully resolve the dispute ladies and gentlemen the world this OVOR initiative is trying to build is a diversified cooperative and codependent one based on the notion of a community with shared future the successful achievement of this mission future will rely on the legal institutions and the rule of law as it is the mechanism is confronting challenges it is up to every legal profession in every country to contribute our wisdom to improve it and make it more effective in realizing the goal of its establishment for that I believe today's conference and panel discussion carry quite some way and I can't wait to see that our discussion can lead to a better mechanism and a better future thank you very much gracias gracias a la experta you is very important to have the perspective of the Republic of China both as economic of first order in the world as a country export of investments and with a crescent crescent in the world particularly and our case in America Latina also very interesting the reflections that do the expert in relation with reformas to system arbitrage of investment some aspects that have to do with coincidences europeas and definitely reforzar the system with mechanisms that bring more transparency and confidence and confidence to gracias a Liu Xiang hung vamos a hacer en los breves minutos los que nos quedan porque no tuvimos lo siento no tuvimos la hora y media porque se corrió el panel anterior entonces tenemos en este momento 10 minutos para concluir y quiero hacerle una sola pregunta a cada uno de ustedes empiezo a la inversa por el doctor Camilo Gómez con la siguiente. Usted habla de la ejemplar experiencia de Colombia en el arbitraje de inversión y recomiende el arbitraje de inversión como una práctica que debe tener y una instancia a la que debe acudir el Estado colombiano. De no haber sido tan exitosa, la experiencia de Colombia formularía las mismas recomendaciones. ¿Sí, Mauricio? Por una razón, porque el éxito o no éxito en un proceso, alguno vamos a perder. Pero más importante es la señal al inversionista y la señal de seguridad al Estado. Me parece que un sistema internacional que esté vigente en el largo plazo para un inversionista es igualmente importante que para el Estado. El Estado tiene que tener esas certezas y esos escenarios. Obviamente, siempre, como dice Maturana, es mejor ganar que perder. Y esperamos seguir ganando, con el perdón de Marta, todos los arbitrajes que vienen de aquí hacia adelante. Y sin perjuicio de que alguna embarrada que hace el Estado, que también las hacemos, pues nos lleve a que no todos los casos sean exitosos. La respuesta condudente, sí. Perfecto, excelente, doctor Camilo. Quisiera preguntarle al doctor Álvaro Galindo. ¿Está escuchándonos el doctor Galindo? Doctor Álvaro. Entretanto, al doctor Diego Santacruz le agradecería nos confirmara si está conectado, doctor Diego. Bueno, mientras tanto, vamos a trabajar con las interesantes respuestas que nos van a dar nuestros panelistas. Bueno, doctor Diego, vuelvo con usted. El punto es, usted hablaba en unos documentos de los poderes discrecionales de los árbitros en la aplicación e interpretación de los tratados de los BID. ¿Por qué no nos desarrolla un poco su idea? Diego, ¿estás escuchando? Diego, Diego. ¿Están llamando? Diego, ¿estás escuchándonos? No parece. Bueno, entonces, doctor Alberto, cuando usted habla de estándares más estrictos, es inevitable acudir a un parámetro de referencia que es el que tienen los jueces en ejercicio de la función jurisdiccional a cargo del Estado. Frente a esa comparación, es de la idea de que el árbitro y el árbitro de inversión por tener las posibilidades en cuanto particular de desempeñar otros ejercicios profesionales simultáneamente, ¿debe contar con un estándar regulatorio más severo o igual al del juez? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta, porque si bien aquí en Colombia yo creo que es claro y la Constitución lo establece, árbitro de manera transitoria y por eso decir que el árbitro es equiparable a un juez, pues en Colombia es algo muy común, uno va a otras jurisdicciones y pues parece una vulgaridad uno tratar de asimilar a un árbitro con un juez y no hay que ir tan lejos, pero jurisdicciones de países vecinos piensan que hay una diferencia total entre lo que es un juez y un árbitro. Pero yo lo que creo es que sí debemos tener unos estándares que entiendan las particularidades de los que es ser un árbitro, pues obviamente no ejerce justicia de manera transitoria, un árbitro sí lo hace y también por las consideraciones prácticas y la mayoría de los grandes árbitros pues empezaron de abogados de parte, yo creo que también es un poco entender en la fijación de esos estándares las particularidades del ejercicio de la profesión, pero definitivamente sí debemos tener unos códigos de conducta, sí deben ser unos códigos de conducta que no sean, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que los códigos de conducta varían dependiendo del tratado que se aplique o dependiendo del reglamento que se aplique, sí deberíamos tener unas normas homogéneas que apliquen a todo el sistema del arbitraje inversionista Estado y yo creo que es una muy buena iniciativa lo que se pretende en el Senudmi en este sentido. También creo que las obligaciones de revelación sí deberían fortalecerse y dejarle el control a las partes de analizar si esas circunstancias generan o no un conflicto de interés. También se deberían evaluar, por ejemplo, sanciones distintas a simplemente ordenarle al árbitro que renuncie o retirar al árbitro del tribunal. Por ejemplo, ¿por qué no? Como se hace con los jueces, ahí sí estoy de acuerdo, darle a las partes la facultad o incluso pactarlo en el mismo que una violación del código de conducta puede dar lugar a sanciones disciplinarias en la barra donde esté ese árbitro inscrito. Y aquí quiero referirme un poco a algo que dijo Camilo, yo creo que lo he comentado Camilo, pero también yo creo que parte del éxito de Colombia, y aquí hago como un paréntesis, yo fui parte del equipo negociador de Colombia en varios de sus tratados internacionales y también participé en la redacción del capítulo de inversión y algo que también hizo muy bien Colombia y yo creo que lo benefició que nosotros llegamos a la fiesta tarde. ¿Y a qué me refiero? La mayoría de países como México y Chile iniciaron su proceso de apertura en los 90. Cuando nosotros empezamos a negociar nuestros tratados en los 2000, nos dimos cuenta de todos los errores que ellos hicieron en la redacción de estos tratados y redactamos los tratados con excepciones para mantener la libertad regulatoria del Estado. Y yo creo que eso se ha visto en los litigios, que esa redacción y esa negociación de esos tratados fue muy buena para permitirle al Estado tener excepciones y defensas en el mismo texto de los tratados. Gracias, gracias doctor Alberto. Y finalmente, la doctora Martelena Ruiz, en su condición de alta funcionaria con cobertura hispanoamericana, ¿cuál es la visión que tienen en estas esferas de las empresas multinacionales sobre el clima de inversión extranjera en los países de nuestro hemisferio y específicamente en Colombia? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Mauricio por esa pregunta y ahí es importante simplemente decirte y destacarte algo que es visible y es el compromiso que tiene la compañía para que trabajo no solamente con Colombia, sino con los países en los cuales opera. Es claro, no solamente la inversión que hace, es claro la responsabilidad social que muestra, el compromiso con los países, la inversión, como decía yo, cuando llega inversión extranjera, la inversión extranjera a largo plazo, realmente genera un vínculo con el desarrollo y eso es lo que tiene la compañía, la empresa, es un vínculo con el desarrollo en Colombia y en los demás países de la región. Claramente hay circunstancias, como dije yo, hay contingencias que están asociadas a la inversión, pero es muy importante y ha sido muy importante y especialmente en Colombia tener una comunicación fluida y poder, no obstante, las circunstancias mantener una buena relación. Bueno, han asistido ustedes a un panel bastante diverso con unos enfoques concurrentes, un agradecimiento muy especial a la experta china Lu Xiaohong, igualmente al doctor Álvaro Galindo de Ecuador, al doctor Diego Santa Cruz de España, a los panelistas presentes, doctora Marta Elena Ruiz, doctor Alberto Madero y doctor Camilo Gómez. Destacamos que el arbitraje internacional de inversión, respecto del cual Colombia es un país, no diría ya debutante, pero sí joven en esta materia, ha desarrollado una experiencia muy exitosa y además es un firme aliado del sistema internacional de arbitraje de inversión, lo cual representa uno de los factores de apalancamiento más importantes de la inversión extranjera, indiscutiblemente del desarrollo económico y solo resta hacer votos para que Colombia mantenga a salvo las condiciones de defensa de los derechos de propiedad y de libertad contractual para que el sistema de arbitraje de inversión continúe gozando de muy buena salud. Muchas gracias y pido un aplauso a los panelistas. Gracias.